Diego Costa, te fuiste de Brasil para jugar con España, te fuiste de un país lleno de ilusión, de alegría, de euforia, de samba, y te fuiste para España para ganar y para triunfar. Diego Costa, te quedaste en preliminar. Diego Costa, va por ti. Ahora comienza este baile que está sembrado, disfruta con las negritas del coracao. Es un baile muy sencillo, te gustará, lo que te diga Perico repetirá. Sube las manos, las pone en el hombro, empieza a moverte como un palomo. Gusano se va. Sube las manos, las pone en el hombro, empieza a moverte como un palomo. Gusano se va. Vamos, todo el mundo, vaya a colaborar. Vamos, a la de tres, ¿vale? Manos arriba, aquí, así, y así, ¿vale? Vamos, tres, tres. Sube las manos, las pone en el hombro, empieza a moverte como un palomo. Gusano se va. Sube las manos, las pone en el hombro, empieza a moverte como un palomo. Gusano se va. Sube las manos, las pone en el hombro, empieza a moverte como un palomo. Gusano se va. Bueno, y ahora vamos a cantar el éxito del verano. Esto ha sido una bomba, señores, esto ha sido una bomba en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Twenty... ¡Oh, vale! ¡Trenti y toki! ¡Tuenti tú! ¡Tuenti tú! Yo ya voy para los treinti, eh, número treinti. Yo ya voy para los treinti. Sube la mano, la pierna pa' dentro, está pa' dentro, soy un flamenco. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ooooh! El Rey Azica. ¡Jole, carajo! Me he enterado yo. ¡Anda, habla ya! ¡Anda, habla ya! ¡Anda, habla ya! El Rey Azica, se ha ido de España. ¡Qué barbaridad! ¡Ahora! ¡Me sogas pa' y van per pa'. ¡Ahora! ¡Si el Rey se marcha, tú no te das cuenta, tú no te das cuenta, a ver qué van a poner en los billetes de 50. ¡Ahora! 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 ¡Ole, que se agradece un aplauso! ¡Ahora! 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 ¡Nos agradecemos! ¡Ahora! 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 Igual que lo hizo Fletilla, igual que lo hizo Fletilla, igual que lo hizo Alcarota, a la hora de marcharme, dijo adiós al respetable, al compás de Chiricota, lo mismo que Paco Alba, yo necesito Marisma, lo mismito para mí. Como que me llegan, necesito quince fieras de la playita más linda, igual que Pedro Romero, necesito Caracola. Como ha sido febrero, necesito lanzar con la cinta del Puchero desde la Malustras, y como el Guardo Delgado, Tutti Mutti, chaval, quédate en cariño. Ay, ábreme carcelero, que me tengo que ir Para buscar el marquero de Antoñito Martín Ay, carcelero, termina ya mi popurrí Barrio de la niña, barrio de mi alma, mi barrio bendito Barrio si tú quieres ponerme el alambrito Que por ti yo muero como un cangreí Que para mí es un orgullo y todo un lujo morir Entre los brazos del barrio, en el que yo crecí Barrio inteo, donde muere mi popurrí ¡Viva!